Música Quiero decirle un muy feliz día de la madre a mi mamá, que es mi inspiración. Isabel, que la amo y bueno, otra vez saludo. Feliz día de la madre a mi suegra, a mis hermanas hermosas, a mis amigas y a todas las marplatenses que están mirando el programa. Feliz día, mamis. Música Los esperamos a todos. Hacete cargo. Dale. Dale. Este sábado, este sábado que viene, a las 9 menos cuarto, 20, 45 horas, acá en el boli. Amigos de Mar del Plata, hola señorita, ¿cómo les va? Quiero mandarle un beso al juego perfecto de la matriz hacia Agustín, que son dos cracks. Y si necesitan alguien, un notero, alguien que esté en el piso, me llaman. Abrazo grande y muchos éxitos. Claro, claro, José Chatruque, crack el Pepe, jugadorazo, periodista, conductor. Y como Lelo hizo una la semana pasada, también no quiere serruchar el piso, pero te esperamos cuando quiera. Muy buenas noches, bienvenidos al juego perfecto. Mi nombre es Agustín Girotti y el gran Matías Burgos a mi lado. ¿Qué tal Agustín? Muy buenas noches, muchas gracias a José, lo esperamos cuando quiera. Sí, y feliz día a todas las madres. Ha pasado solamente una jornada hermosa, un beso a Susana de mi parte. Alicia, Marta, Mariela. Todos, un beso para todas las madres de la ciudad de Mar del Plata. Vamos a estar obviamente con algunos especiales en el día de hoy, pensando justamente en lo que se celebró en la República Argentina. Pero como siempre, muchísima información en nuestro programa. Sí, muchísimo fútbol, buenos triunfos también de equipos como Kimberley, como Círculo Deportivo, Alvarado también. Exactamente, los torneos federales y lo que vamos a empezar viendo es el Nacional B. Y un buen empate en condición de visitante de Aldo Sibi, que quizás mereció un poquito más. Sí, tuvo las principales situaciones del partido. En el primer tiempo prácticamente fueron todas del equipo de Perazo. Y finalmente sobre el final, Instituto arrancó ganando. Y después sobre el faltando dos minutos, Aldo Sibi lo pudo empatar. Quien si no, te le echea. Vemos el compacto. Y Aldo Sibi se llevó un empate con sabor a poco en su visita a Córdoba. Por la quinta fecha de la primera B Nacional, fue 1-1 frente a Instituto. Con algunos cambios en el equipo de Walter Perazo. Yeri en lugar de Somoza lesionado. Elia Copoulos, que entró en lugar de Diego Villar. Y el defensa, Jonathan Alegre, en lugar de Krupovsky. En el primer tiempo fueron todas para el tiburón, buscándolo de todas maneras. Pero siempre se encontraba frente a la resistencia de Hoyos. Muy bien Medina. También buenos movimientos de Orfani. Siempre el peligroso Telechea. Que en esta jugada vemos una volea de media vuelta. Que se va muy cerca del palo derecho del arquero cordobés. Sobre el final lo sigue insistiendo Aldo Sibi. Otra para Telechea. Sale rápidamente Hoyos para mandar la pelota al córner. Aldo Sibi lo buscaba por las bandas. Presionaba, no lo dejaba jugar a Instituto. Que no había tenido ninguna chance en el primer tiempo de abrir el marcador. Mucho más el equipo de Walter Perazo. Acá vemos otro cabezazo de Jonathan Alegre. Sobre el final del primer tiempo. Iba a finalizar esta etapa con el resultado parcial 0-0. Pero en el segundo tiempo Instituto iba a mover las fichas. Iba a entrar Mateo Klimovic. Que iba a armar esta jugada contra Correa. Paré y define ante la salida del arquero de Aldo Sibi. Y apertura para Instituto. Que se llevaba un marcador favorable sin merecerlo. Por lo que había hecho en los primeros 45 minutos. Pero Aldo Sibi no se iba a quedar atrás. Iba a insistir. Iba a presionar sin tanta claridad en el complemento. Y sobre el final el árbitro ve un penal en esta mano del defensor de Instituto. Y Fernando Telechea va a cambiar el penal por gol. 1-1 para Aldo Sibi. Buen partido del tiburón. Un resultado con sabor a poco en esta quinta fecha. De la primera B nacional en su visita por Córdoba. Lo decíamos hubo triunfo de Alvarado en el torneo federal. A el Torito de Mataderos dirigido por Mauricio Giganti. Nuevamente empezó perdiendo y lo terminó ganando. Vuelvo a repetir la historia. En este caso en el José María Minela. Alvarado gana 2-1 sobre el final. Vamos a verlo. Claro, venía de darle vuelta al partido de manera heroica. En Madryn, justamente al deportivo Madryn Alvarado. Con uno menos en el segundo tiempo. A los 43 y a los 46. Terminó ganando 2-1. Y fíjense que en el partido de este fin de semana. Domingo, tarde, soleada, día de la madre. En el José María Minela. Cipolletti empezaba ganando. El equipo de Giganti empezaba perdiendo. Buena escalada de Maxi Carrasco por la derecha. Y el volante decretaba con ese derechazo bajo. Venciendo la resistencia de Juan Francisco Rago. El 1-0 para el conjunto de la provincia de Río Negro. Que se agrandaba sobre el final de la primera parte. Tenía alguna chance de pelota parada. Pero terminaba solamente con la mínima diferencia. Misma vía para intentar de tiro libre directo en la segunda parte. Y Alvarado que empieza a reaccionar. A meter la pelota en el área. A la carga. A atacar. Los cambios de Giganti volvieron a servir para generar más presión. Lo más arriba posible. Y así tener las oportunidades de empatar. Aunque también se salvaba. Podría haberlo liquidado en esa Cipolletti. Pero los que no se hacen un arco. Se sufren en el propio jugada de pelota parada. De los 38 del complemento. Quiles ponía el 1-1. Y fíjense que lo festejaba. La gente de Alvarado. Porque el partido venía complicado. Y porque el empate servía. Por cómo venía a la mano. Pero nuevamente ingresó Johnny La Rosa. Decíamos. Volvió a acertar con los cambios. Giganti. Volvió a cambiarle la cara. La Rosa. En la segunda parte del equipo. Y de cabeza. Segundo partido consecutivo. Convirtiéndole. Dio el triunfo. A Alvarado. A los 43 de la segunda parte. Nuevamente lo dio vuelta al torito de Mataderos. Y así lo celebró su gente. Bajamos una categoría. Mati nos metemos en el Federal B. Está apasionante. La venimos siguiendo. Jornada tras jornada. La región pampeana sur. Que tiene a los equipos. De la liga más pertence de fútbol. Como protagonistas. Sí. Porque Círculo Deportivo. Ganó 4 a 0. A Racing de Valcarce. Y es el escolta de Independiente San Cayetano. Y también Kimberley. Ganó de visitante. En Tandil. Claro. Escolta de Independiente San Cayetano. Que ganó también en esta fecha. Se ganan los tres primeros. O sea. Ganan sus partidos en cada fecha. Los tres primeros. Se han cortado solo. Independiente San Cayetano. Círculo Deportivo. Y Kimberley. Que ganó como decíamos. 2 a 1. En Tandil. Y entre ellos definen los dos que pasan a la próxima fase. La próxima fecha. Círculo Deportivo. Contra Independiente de San Cayetano. Primero y segundo. Un partidazo. Llegan los dos en muy buen momento. Vamos a ver lo que ocurría este fin de semana. Y en el Guillermo Tramas. Se arrancaba el partido entre Círculo Deportivo. Y Racing de Valcarce. Matías Atlante. Le daba de zurdazo. El primer tanto para el equipo. Dirigido por Alexis Mateo. Y a los 18. Llegaba el segundo. De cabeza. En su astiz. Minuto 18. 2 a 0. Para el papero. Y la alegría ante su gente. Una para Racing de Valcarce. A los 40 de la primera etapa. Del Curto comete infracción. El árbitro dice que hay penal. Y del Curto que fue figura en el partido también. Ataja el penal del delantero de Racing de Valcarce. De los dirigidos por Mariano Felices. En el complemento. Círculo Deportivo iba por más. Y el que había ingresado. Silvio Veda. Evada al arquero y define de zurda. Tranquilamente para marcar. El 3 a 0 del equipo local. Se le hacía muy cuesta arriba el partido. Aparecía la fricción. El juego duro también. Como en esta cifración que vemos en imágenes. El árbitro iba a expulsar a Franco González. También antes había ido expulsado por doble amonestación. Nahuel Rosselli en el equipo local. Y sobre el final no iba a terminar así. Porque Círculo iba a seguir buscando. Iba a lograr el cuarto tanto. A los 37 le guisa Amón. De derecha la pelota le pica mal al arquero. Y marca el 4 a 0. Buen triunfo del Círculo Deportivo. Que se escolta a un punto del líder. Se juegan en la próxima fecha la primera posición. A pleno la región Pampeana Sur en el torneo Federal B. Independiente de San Cayetano es el líder de la tabla. Con 28 puntos. 27 tiene Círculo. Y 26, Kimberley. Que se ubica tercero por ahora fuera. De los dos que pasan a la siguiente fase. Pero en racha ganadora y expectante. Al minuto del complemento. Llegaba ese zurdazo de Juan Cebada. Para poner el 1 a 0 en favor del dragón. Que presionando en la mitad de la cancha iba a recuperar. Rápida respuesta en contraataque. El sol quedaba furioso sobre el lente de la cámara. Pero no nublaba la vista del goleador Gonzalo Gómez. Que definía para poner en este penálogo de la falta. El 2 a 0 en favor del equipo del Gato Minini. Que parecía liquidar el partido. De hecho lo llevó tranquilo hasta el final. Recién sobre el cierre a los 45 del segundo tiempo. Llegó el descuento del rojo Tandilense. 45 minutos decíamos de la segunda parte. El gol de Turri. Tras otra falta adentro del área. Otro penal en este caso en el otro arco. Y el gol que no le alcanzó al equipo Tandilense. Kimberley sumó y sigue luchando. En nuestra sección marplatenses 360 destacamos a dos deportistas locales. Florencia Huelco Whisky, hija del colo Huelco Whisky. Campeona sudamericana en volei. Y también Facundo Miguelena, un especialista. Muy buena actuación en Brasil en natación. Finalizó el gran torneo de Raya Rápida. Un desafío con los mejores velocistas del mundo. La verdad que fue mejor de lo que esperaba. Quería mandar un saludo al Juego Perfecto que siempre me apoya. Que siempre está en todas. Y bueno, saludo para ellos desde Río. La verdad que me voy muy contento. Un torneo donde ganás mucha experiencia. Pude estar codo a codo contra los mejores pechistas del mundo. Que es el estilo al cual yo me dedico. Y la verdad que me llevo una motivación enorme. Sabiendo que estamos en el camino correcto. Y que habría que seguir adelante. Así que, nada, muchas gracias a todos los que me apoyan. La verdad que se sintió desde acá, desde Río, el apoyo de todos los marplatenses. Y muchos saludos que eso ayuda mucho a los deportistas para que podamos sentirnos motivados también con el apoyo de ustedes. Muchas gracias. La marplatense Florencia Huelco Whisky, que integra la selección pre-menor femenina de volei de la Argentina, Las Panteritas, fue partícipe del título que obtuvieron en el sudamericano sub-16 que se disputó en Paraguay, venciendo en la final a Perú por parciales 3 a 1, 25-16, 23-25, 25-20 y 26-24, después de tres ediciones previas, en donde la Argentina había obtenido en el 2011 un bronce y dos veces de subcampeonato, en el 2013 y en el 2014, pudo desquitarse de Perú, que le había vencido en la fase de grupos y finalmente coronarse campeón de este sudamericano de volei sub-16. Felicitaciones para la delegación argentina y también, por supuesto, para la hija del colo, Huelco Whisky, Florencia Huelco Whisky. Recuerden seguirnos por las redes sociales, Mati, estamos llegando al final del primer bloque. Pero antes nos vamos con una nota muy linda que hiciste vos, particularmente, a Marita Peralta en el Día de la Madre. Exactamente, y quédese ahí, si quieren ver los goles de la Superliga, por ejemplo, los vamos a tener en el próximo bloque, también la previa de la final del hockey y un compacto de fútbol femenino, una jornada muy importante, la del día domingo para el fútbol femenino de la ciudad de Mar del Plata. Pero lo decíamos, nota con Marita Peralta, a propósito del Día de la Madre, una mamá olímpica, participó de los Juegos siendo mamá de todo el periodo previo, de los entrenamientos y lo que implica ser en esta doble función madre y también deportista de alto rendimiento. Claro, y el acompañamiento de la familia en esta etapa tan importante de los deportistas. Un esfuerzo, una emotiva nota con Marita Peralta que representa justamente el sacrificio de ella, de una deportista y también de cualquier otra madre que conlleva su profesión simultáneamente a ser mamá y que tiene que dejar y mucho, poner y mucho, sacrificio para salir adelante. Bueno, vamos a escuchar la Marita. A propósito del Día de la Madre y para celebrarlo, lo vamos a hacer con un ejemplo de deportista y también de mamá, una mamá olímpica, estamos con Marita Peralta. Bueno, ¿cómo se llevan estas dos situaciones? ¿Cómo concuerdan? La verdad que es muy difícil, a veces es muy difícil, más cuando hay que entrenar mucho o hay objetivos importantes, es difícil. Ellas tienen sus horarios y la prioridad de mi vida es estar con ellas, obviamente ser mamá, pero a veces ser atleta de alto rendimiento y mamá se complica con los descansos y nada, pero también me gusta estar en esta etapa de mi carrera deportiva o estos últimos cinco años que fueron bastante agitados. En los últimos cinco años mis niñas ya vivieron dos Juegos Olímpicos, todo el proceso que es un Juego Olímpico y ha sido muy difícil, pero a la vez miro para atrás y ha sido muy lindo. De los procesos de los Juegos Olímpicos, que tienen también en su camino varios torneos, varios viajes, concentraciones, ¿cuántas veces otra vez te vas mamá? La verdad que muchísimas, ellas han viajado muchísimo conmigo también, han ido cinco veces a Cachi a la altura, mientras yo estaba preparando algún evento importante o algún maratón en cualquier lugar del mundo, se han venido conmigo, han estado veranos, nos hemos ido después de Año Nuevo, hemos brindado y nos hemos ido para Cachi a preparar el Maratón de Miami, que fui dos veces o tres veces, y el Maratón de Miami justo tenía una fecha que era 28 de enero, o sea que ellas no tenían playa, la verdad, porque yo me las llevaba a la montaña y lo han llevado muy bien, lo han procesado muy bien, se han divertido, también estaba bueno que estén en un lugar donde no estaban habituadas, pero les ha tocado una mamá maratonista y bueno, es lo que les tocó. Es el día de hoy que todavía recuerdan muchos viajes que hemos hecho, muchas concentraciones en Cachi, y es lo que les dejo, ¿no? La verdad es que tengo la suerte de los torneos más importantes que ellas tuvieron, estuvieron en Londres, estuvieron en el Maratón de Miami, que quedé segunda, estuvieron en Río, estuvieron en Santiago de Chile cuando fui medalla de bronce en los 5.000 metros, que esa fue como una carrera que me quedó marcada porque Año Nueva, mi nena más chiquita, empezaba primer grado y yo no estuve, porque estaba preparando los Juegos Ode Sur, y era el primer día de clases de su primer grado y yo estaba en Cachi y me acuerdo que lloré 5 horas, porque mi mamá no estaba y mi María me decía, pará, María, no seas exagerada, pará, no es para tanto, y me reencontré con ellas en Chile porque me fueron a ver y me acuerdo que esa concentración para mí fue muy especial porque me marcó el hecho de no haber estado el primer día de clases y entrené muchísimo y yo dije, voy a ir a Chile a ganar una medalla, para mí era, y cuando subió al podio y ella me estaba mirando, yo con mi ropa argentina, creo que fue un momento especial para mí, porque esa concentración fue especial. Y creo que el abrazo de ellas es el más hermoso de, o sea, me lo guardo para mí, me emociona muchísimo. Desde que fui mamá, yo no pierdo un segundo de mis días para entrenar, o sea, lo invierto muy bien, nunca voy a ir a pasear, siempre que voy a entrenar, cuando me voy a la altitud, no desaprovecho ni un segundo del día porque cuando no estoy cerca de ellas, para mí es muy difícil, y la mamá es la mamá, entonces es distinto. La verdad que entreno es muy duro, cuando me pongo objetivos a cumplir, entreno muy duro y es muy difícil. Pero bueno, me encanta ser mamá, obviamente, y ser deportista también. ¿Cómo empieza tu carrera y cómo veías la imagen materna? Mi mamá es mi base. Llegué donde llegué por el acompañamiento de mis padres y si ellos no hubiesen estado horas sentados ahí desde que yo tengo ocho años, hoy no estaría acá sentada ni mi carrera hubiese sido así. Yo estoy acá en este lugar desde el año 86, toda mi vida estuve sentada acá, crecí acá adentro y soy lo que soy gracias a mis padres. Creo que la base fundamental de un deportista es que los padres nos acompañen. Hoy me toca a mí como mamá, pero bueno, obviamente que mi mamá fue la base, así que le deseo un muy feliz Día de la Madre a mi mamá. Gracias.